Chacho Necesito una chica, una chica No, manda tomada, manda tomada Súbase Ella, ella Aquí están los tres ya, aquí están los tres ya Chacho amor, chacho amor, está activando amor ¿Para que no se aguanta? Ok, háganse por acá por favor, al lado derecho Acá al lado derecho, acá al lado derecho Las tres por favor, venga para acá Dale flaca, accede para acá ¿Con quién comenzamos Carranza? Bueno, esta vez que comencemos con la señora Que comience la señora entonces Que modele, que modele, que modele Ah, ya, 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 ya Fuego, fuego sensual 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 Rica y soñada, inalcanzable, apotilloso, universal, galáctica, celestial, espiritual Dios mío Chacho Me tomó una foto al final, rácata Venga ¿Cómo se llama usted? Liz Verwal Lizette Tienen llamarada en la pantalla, mire, que usted se mueve muy sensual, muy rico ¿Cómo dice? Soy fan número uno de usted ¡Oba! ¿Cuántos años tiene usted? 4 o 6 ¿Cómo, cómo? 46 46 46 Sospechoso 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 Tiene 46, dice ¿Qué decimos Carranza? Tegra No le cree Pero usted le daño ¿Cuánto? ¿En qué año nació? 1976 1976 1976 Oh, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto Dese una vuelta, por favor, despacito, rácata Despacito, despacito, rácata ¿Cómo, cómo ven? ¿Cómo ven esos 46, Oscarito? Demasiada experiencia ahí ¿Se ven resistentes? Se ven resistentes Sólidos, sólidos ¿Cree que resiste un huracán? Una arrastrada Tornado y terremoto Un torbellino De todo, maremoto y todo Aguanta, aguanta Aguanta ¿Qué decís vos? Este, no, le iba a preguntar aquí A Omar ¿Cómo ven esos 46? La miro con mucha energía, fíjate Todavía la menea Todavía la menea Saca, saca la tarea Saca, saca Dígame, dígame, dígame Costa Azul me gusta Desde el primer día que vino aquí a la isla de Ometepe Soy fan número uno de ustedes Y lo sigo en Facebook Soy su fiel fanática de ustedes Gracias Chacho, 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 chacho Gracias, gracias Pero no se va a salvar No se va a salvar Es costera de corazón ¿Y vos cómo la ves, Robinson? Felicidades, felicidades Muchas gracias por el apoyo Mil gracias A Robinson, ¿cómo? Pero sí, sí, sí ¿Saca la tarea o no saca la tarea? Una tardeada Yo creo que yo creo Sí, la tardeada Una tardeada Una tardeada Yo creo que yo creo también, Robinson ¿Usted es soltera casada, divorciada En busca de aburrir la vida Trae la miniatra cosita rara binaria Yo no sé Nunca ¿Nunca qué? Jamás ¿Jamás qué? Nunca ¿Usted? ¿Pero qué? ¿El soltero de casada? ¿Soltero? ¡Soltera! Alarma, 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 alarma Corazón, corazón, corazón Nunca Vamos a casarme, casarme ¿Cómo dice? Ando en busca de un pajarito Chacho, chacho, chacho Sospechoso Sospechoso ¿Se falta a la jaula? Espera, espérate Anda buscando un pajarito Allá tiene lista la jaula, dice Para encerrar el pájaro Mire ¿Cómo le gustan los hombres? Descríbalo Pues me gustan Que sean serios Que no se las peguen a las mujeres Como hombres que yo conozco Que son traidores Y se las peguen a las mujeres Ok, está bien Está bien Yo creo que lo tiene derecho Nosotros los músicos ¿Y físicamente le gustan Flaquitos, gorditos, negritos Blancos? ¿Cómo, cómo? Me gustan Flaquitos Moreno o flaquitos Morenitos Hay alguien en el público Que usted mire Los que están en los hombres Y usted diga Ese Si no le gusta ninguno Del público Vamos a ver de aquí arriba Me gusta uno Que anda por ahí Chocho 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 ¿Puede decir el nombre Y lo llamamos? ¿Usted no hay problema? No ¿Con qué letra comienza El nombre de él? ¿Con qué letra? Solo la letra Dígame M Con la letra M Con la letra M Música romántica Por favor M Marlo Hola M Voz M Yo sé que Que la M Anda entre la gente La M anda por ahí M Yo sé que andas por ahí Y nuestra costera Es enamorada tuya Te quiero hacer M En la mañana M al mediodía Y M Por la noche M M M M M M Vuelta a ver M Será ese Será ese Bueno no sabemos quién es Pero él sabe quién es Él sí sabe Dígale Dígale algo bonito Él va a saber La gente no sabe Pero nosotros sabemos quién es Dígale algo a M M Ella te va a decir algo Pues Adelante del público Les voy a decir algo A mí me gustan Blaquitos Morenitos Serios Que no les peguen a las mujeres Que no sean amantes de otras Porque el que se las hace Las paga con la misma moneda Pero dígale algo bonito a M Dígale algo bonito ¿Qué puedo decirle a él? Que lo amo Y lo quiero mucho Siempre lo voy a extrañar Eso significa que usted y M Ya estuvieron juntos un tiempo Y ahora ya no están juntos Y por eso lo extraña ¿Cómo? Separado ¿Dónde está M? ¿Esa llamada está M? Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya No, dice ella que no es Moisés Dice Ah, bueno, pues ¿Cómo se llama? Marlon Se llama Marlon Marlon No seré el cuco Que se llama Marlon Marlon Esta mujer todavía te quiere Te vamos a dar un consejo De parte de todo Costa Sur Dice que le dicen mi chico El cuco Marlon Mi chico Mira mi chico Marlon Alias M No seas M Y cuando termine Y cuando termine el show Búscala a ella Y arregle sus problemas Venga por favor Chocho Está lista para bailar mami ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Todo tuyo! Marlon ¡Eso es tuyo Marlon! ¡Eso es tuyo Marlon! ¡Eso es tuyo Marlon ¡Eso es tuyo Marlon! ¡Eso es tuyo Marlon ¡Eso es tuyo Marlon ¡Eso es tuyo Marlon ¡Eso es tuyo Marlon Eso, aplauso para la XM Que pase el mor, que pase el mor Sensei, un movimiento sensual Sensei, un movimiento muy sexy Foto para Metepe Se te repita algo Ay, 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 ay Se te repita Hay fotos para Carranza Ay, así, sensual Me vas a sacar un ojo, bebé Me vas a sacar un ojo Rá, cátame, foto para mí Foto, 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 foto Ay, 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 ay Son hermosos, Carranza Transformación, muchachos Me voy a poner las gafas del poder Del video del vacilón ¿Cómo me miro, baby? Espectacular, gracias Mira, de ahora en adelante te vas a referir a Oscarito como... Rasha A Carranza como... Charlotte A Omar como... Naomi Y a nuestro camarógrafo Cuco como... Cassandra Y a mí me puede decir... Dashanda Oye, mira que son tocaya, es del Cuco con ella Ella se llama Cassandra ¿Cómo te llamas, baby? Wilson Cassandra ¡Cassandra! Cassandra Cassandra, juntate con Cassandra Vamos a ver a los dos, Cassandra Cassandra y Cassandra Cocho, chocho Dice que le gusta a él, dice Le gusta a él, dice Se conocen, ellas te conocen Ya sé de dónde sacó el cuco Ya sé de dónde sacó su nombre Cassandra Con razón se perdió el cuco ¿Cuántos años tenés, Cassandra? Me lo reservo ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo, cómo decís, bebé? Descubilo Que lo descubra Excelente, Marcel Vamos a adivinar ¿Qué decís vos, Rachel? ¿Cuántos años crees que tiene Cassandra? No te le corras que no te va a hacer nada malo Parece de 27 Lo tiene que la... 27 ¿Vos qué decís, Naomi? Eh... 36 36 ¿Vos qué decís, Charlotte? Vos que sos la más vieja La más perra 38 ¿Y vos qué decís, Cassandra, número uno? Unos 40 ¿40? Yo digo que Cassandra tiene 37 años Ninguno aceptaron Entonces, una incógnita para todos No, tenés que decirnos una edad Para que no se nos quite la incógnita ¿Cuántos años crees vos, más o menos, por ahí? 39 ¡39 años! Chocho, Cassandra Más perra y me mato Rácata Chocho Carranza Te están tomando fotos En alta definición 4K 8K 10K 14K Mira Te... Esto, voy a decir algo en serio Felicidades por el mes de la diversidad Porque sabemos que están celebrando Y todos ustedes Se suben acá a Tarima Y nosotros No distinguimos a nadie Y nos encanta que se suban con nosotros Y la pasemos divertido Así que Felicidades a ti Agradecemos, ¿verdad? Al Grupo Costa Azul Por hacer posible Y dar nuestro lugar Como diversidad sexual Pero Tenemos Nosotras Las chicas trans O gay Como querramos llamarles Tenemos un respeto Para los chicos Que se merecen el respeto De darnos el lugar Que nosotros merecemos Y estamos aquí Viva mi Boyogalpa Rico Isla de Ometepe Bárbara, Cassandra Dame esas cinco amigas Esto Más perra y me mato Vení Ay, 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 ay Vos sos Soltera, Cassandra Divorciate en búsqueda Puría la vida Trálele Y otra cosita rara Vídera Yo no sé Soltera 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 Bebé, ponete estas gafas Bebé Te vas a ver rica y soñada Dios mío Qué bárbara Cassandra Cómo te gustan los chicos Ok Yo tengo una Biodiversidad Tengo una fantasía Tú, Fred Omar Oscarito Y el tumbero De aquí los quiero Aquí adelante A ustedes A ti, mi amor Ay, ay, ay A ti, carrito Te quiero a ti Perdón, el teclado Teclado No tumbero Sino el teclado Usted Aquí los quiero Aquí a los cuatro Oscarito Son espectaculares De costa azul Pero, Fred Me llenas mi corazón No sé Mis citas Cuando te veo Tu tumbero Decía que toca Mis maracas Así rico Ok, el teclado Omarcito Con esa voz tan divina Que tienes Ay, amor Me pierdo contigo Oscarito Para ti Un flaquito rico Pero el amor De mi es Omar Música romántica Música romántica Por favor Música romántica Vení Chacho Omar ¿Cuánto lleva Omar? De muchos años Omar lleva como nueve Como nueve Lleva más ¿Verdad? Sí, al menos que usted No les habíamos contado Música romántica Es hora de que le digas Un poema Un verso Unas palabras bonitas Naomi Destrózalo Destrózalo Casandra Omarcito Sea como lo bates Papi Son el chocolate Ay, qué rico Me bates el chocolate Papi Qué rico Rico, rico Qué rico Chacho, chocho Ya vi que esta mujer Anda a ganarte A agarrar Y desbaratar Omar Sí, te va a agarrar Y te va a destrozar El chocolate Mira Es un sismo Es un tipo Naomi ¿Te gustó como te enamoro Casandra? Sí, me gusta Oh, para Me gusta Me gusta Me gusta Yo sabía Lo sabíamos La intención Vení, vení Casandra Le quería dar un beso A Naomi Aquí Con respeto Con mucho gusto En la cabecita Oh En la mano Me encanta Me encanta Amiga Qué perra Perra y elegante Me gusta Estás lista ¿Estás lista para bailar, baby? Obvio Obvio, amor Obvio Eso, mujer Cuenta, cajé Cuenta, cajé Cuenta, 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 cuenta Sente para allá baby Dale flaca, dale flaca Quiebra acá, dale, dale, dale Quiebra la tarifa Señor, señor Eso es flaca, eso es flaca Rica y soñada Sensual Inalcanzable apotencia En cumbrada galáctica universal espiritual Dale chaval No fregués flaca, movete más así La operada Vení, vengase mi flaca Vengase ¿Cómo te llamas baby? Leila ¿Cómo? Leila ¿Cuántos años tenés Leila? 19 19 años Date una vueltecita Leilita ahí por favor Rácata, rácata ¿Cómo ves esos 19 años Oscarito? Le falta aceite a la bisagra, sí Le falta 3 en 1 Le falta más experiencia ¿Cómo la ves vos Omarcito? Igual creo que le falta un poquito más de movimiento Tal vez es que está nerviosa Pero no, no, yo creo Pero si ya está bailando, pegando gritos Tirando besos, aventando Pero no sé que arriba te lima Demostra, le puedes mirar a mover Carranza, ¿cómo ves esos 19 años? Yo creo que igual Le falta un poquito de experiencia No, pero no, yo creo que se va a soltar El principio Ok, ¿cómo, cómo, cómo? Cuando me mire bailar vas a decir lo contrario Chacho 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 La mera hey La mera hey ¿Cuántos años tenés? 19 me dijiste ¿Tenés hijos? Sí, uno Feliz día de la madre ¡Ah! Qué bonito Mira Tu baby te lo están cuidando, me imagino Te están cuidando a tu bebé, te lo están cuidando Y mi suegra Tu suegra te lo cuida Qué buena onda, tu suegra ¿La felicitaste ayer? Claro Eso Posao Soltera, casada, divorciada, en búsqueda, pura, la vida, atrás, le viene otra cosita de la vida, yo no sé A juntada ¡A juntada! A juntada ¿Dónde está tu ajuntado? Por ahí ¿Por allá dónde? Por allá ¿Anda en la fiesta? Sí ¿Por dónde? Allá Allá le están subiendo a la puerta ¿Cómo se llama? Kevin ¡Kevin! Me gusta ese nombre, Kevin 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 Yandel Hola ¿Cuánto tiempo tenés de estar con Kevin? Tres años ¿Tres años? ¿Estás enamorada de ese hombre? Claro Escribilo Música romántica, por favor ¿Cómo ves Kevin? Contanos Porque de aquí solo se le mira la mano negra Eh... Trabajador Trabajador Opa Oye, ¿te escucha Kevin? ¿Va a escuchar? Honesto Es honesto Oh Cariñoso Es cariñoso ¿Te da beso en la mañana? Y me da lo que yo quiera Chocho Kevin Chocho Kevin Chocho Kevin Te da el salario ¿Cómo? Te da su salario La quincena te la da completa Lo que yo quiera Lo que vos querrás Te da un beso en la mañana recién levantado Así A mi hijo y a mi clano Monitoreo Monitoreo No, Kevin Kevin si sabe Kevin si sabe ¿Qué te regaló el día de la madre Kevin? Lo mejor de mi vida Mi hijo ¿Qué te regaló el día de la madre Kevin? ¡Ay, qué linda! Chocho Kevin Solo a ver a jefe ¿Viste? Te ne esculada esta mujer, chavalo No sabemos qué le diste No sabemos qué le hiciste Pero está pegada Está pegada con todo el swing Amarrame Sí, sí, sí Te enamoradísima Qué bonito es el amor Él es el papá de tu baby Entonces estás con el papá de tu hijo Con tu primer hijo Y con tu esposo ¡Claro! Qué linda ¿Cómo, cómo? ¿Qué le puedo pedir en la vida? Salud Es lo único que le hace falta Para disfrutar muchos años Exactamente, así mismo Bueno, quiero ver si es verdad Que moviéndote sos otro rollo ¿Estás lista? ¡Vámonos! ¡Eso es tuyo, Kevin! ¡Eso es tuyo, Kevin! ¡Todo es tuyo! Chocho Kevin fo tal B ¡Eso,ERO! Ej instinto otro rollo Eso, aplauso para la mujer de Kevin Venga usted Si, la que extraña a Marlon Hásemos el micrófono Viene Ya la bailó Ahora la va a cantar conmigo Ay si Ay si Facilito Se sabe el corito Solo el coro va a cantar Ya se lo sabe el corito Solo va a decir Cul y Alan 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 Vamos Yama Razama This is Blue Coast Yakao Seguir Karim Azal Para mi gente De la Ina do Metape Cul y Alan 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 Eso Regresa Marlon Por favor regresa Mira eso es tuyo Marlon Eso es tuyo Cul y Alan Cul y Alan A mi me gustan las cosas Completas No a media Entonces Desde el principio Ok De allá arriba Vámonos Ay que rico Y va a estar tan bello Para toda la gente Linda de Víctor América Con ustedes Costa Azul El imperio de la cumbia Eso Cassandra Ay que rico Todos ustedes Yo te aviso Yo te aviso Eso casi Se te repita algo Se te repita algo Dice Conozco un amigo Le llaman Cul y Alan De buena razón Caído corazón De la chisura Al mismo de Cul y Alan Le mantengo las manos Al mismo de Cul y Alan A la mirca del sabor Al mismo de Cul y Alan Al mismo de Cul y Alan Yo te voy a decir Cassandra No te entiendo Buen locas Ay que rico Bailando con Costa Azul Bailando con Cul y Alan Al mismo Ay que rico No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Ah Ahí no Viene y dice Cul y Alan 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 Es rico ahí No lo entiendo ¡Háblase para Cassandra! Campana de Belén ¡Campana de Belén! ¡Campana de Belén! Quisiera ser sacristán Solo por un día Para tocarte esas campanas venga las tres por favor venga venga las tres por favor venga las tres aquí usted la muchacha en medio pero no hay medio mucho ya no me ha gustado no importa cómo te vamos a cantar vamos a sacar la muchacha a la segunda ganadora del concurso de julia la que pasó pero ha cantado ha cantado no ha cantado ella un mío no te va a salvar gracias para avisarme espérense soy bien francisco perdón kevin es que tu nombre me da miedo se llama el kevin mira vení repetir después de mí facilito repetir después de mí gul y jalan te la sé te la sabe más o menos te la sabe desde el principio para mi gente de latinoamérica la chica se vuelve loca la chica 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 ¿Qué haces conmigo? Me tenés que mantener, hombre Rebolea, rebolea, reboleática Francisco, matemático Rebolea, reboleática Francisco, matemático Ahora sí, ahora sí Vamos a sacar al segundo, a la segunda ganadora Del concurso de Kuli Alan de acá de Moyo Galpa en UMTP Ya tuvimos la primera ganadora Una gordita de San Jorge El año pasado Perdón, perdón Vamos con la segunda Pero antes de sacar a la ganadora a las tres Tienen que parar Agüita de coco Ahí, ahí Sáquela, sáquela, sáquela Sáquela, sáquela 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 Ay, querido, querido Sáquela, sáquela Ok, ok Vámonos entonces No le aplaudan ni le griten a la misma persona Ok, vámonos entonces ¡Aplausos para la señora! ¡Aplausos para Cassandra! ¡Aplausos para la chica! ¡La chica, la chica! ¡Pero qué está pasando! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó aquí vos? ¡Sí! Ni ella sabe cómo gana Susano 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 Creo que el Kevin, el Kevin es tu muleto de buena suerte Susano Kevin te hizo ganar, definitivamente Por favor, usted es una gran parte, espérate Usted es una gran participante, súper divertida, carismática y súper fan del grupo ¿Le quiere mandar saludos a alguien? Espérate Cassandra, no te vayas todavía ¿Le quiere mandar saludos a alguien usted? Sí Le quiero mandar saludos a alguien muy especial Ahí, ahí va, ahí va, ahí va Dale M, ponete las pilas Dígaselo, dale, tranquila Ese saludo va en grande de parte de mí Es de doña Estela Centeno Un saludo ¿Para quién? Para doña Estela Para doña Estela Centeno Gracias, oyó No llores, sí Sea fuerte, sea fuerte El amor va y viene en esta vida, oyó Llore por sus familiares, por sus hijos Pero enamórese cien veces si usted quiere Cassandra, eso Cassandra ¿Tenés algo que decirle a alguien? Saludar a alguien, decirle a alguien No sé a quién le va a decir algo a quién dice Yo simplemente quiero decirle a todo este público maravilloso Que han venido esta noche Que gracias a ustedes por estar aquí Somos posibles de disfrutar una fiesta E incluso, verdad, igual que mi compañera A nuestra alcaldesa Estela Centeno Silva Por hacer posible que Costa Azul esté aquí Y en especial, mi saludo para Oscarito, Omarcito, tú y todos los del grupo Con mucho respeto Y ahí lo vio Qué linda Cassandra Gracias Gracias, casi Y la ganadora Ea Ea Plansica ¡Frasica! 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 Vale, de su premio a… a la Susana Le quiere eso, eso Cuidado donde le apriete mucho, que el que… el Kevin te está viendo El Kevin te está viendo Esta es la que hay andrés que tiene una mira El Kevin te está viendo le quiere mandar saludos a alguien a mi amiga borracha y a mi suegro que se llama diego la gente de facebook muchísimas gracias por tanto cariño gracias por tanto apoyo